Es que formase en el vientre, Él ya conoció Él ya sabía que tú vas a existir Él ya sabía Él ya dio Él ya profetizó Él ya santificó Él ya dio Por profeta a las naciones Nosotros hemos nacido con un propósito Muchos decimos, nuestra vida Bueno, yo nací, no sé para qué nací Yo nací, no sé para qué estoy aquí en este mundo Yo nací, pero no sé por qué ¿Qué es lo que hago? ¿Por qué estoy en esta comunidad? ¿Por qué estoy aquí con mi familia? No sé La palabra de Dios dice que Ya Ya te conoció Ya te santificó Antes que formase en el vientre de nuestra madre Ya santificó Ya dio Por profeta a las naciones Así que donde tú estés Donde tú te encuentres En el lugar donde te encuentres En la familia donde te encuentres Naciste para ser profeta en las naciones Naciste para ser luz Naciste para ser sal de la tierra Naciste para alumbrar No naciste para nada Si alguien todavía está sin propósito Hoy en el nombre de Cristo Jesús Vas a ir con ese propósito Vas a ir asegurando Que por qué ha nacido Vas a ir sabiendo Por qué has nacido Es porque Dios quiso No porque tu papá quiso Es porque Dios ya te escogió Es porque Dios ya sabía Que ibas a nacer No estás de gana aquí No naciste para nada Sino que eres un varón Y eres una mujer Hecho y diseñado Por las manos De nuestro Señor Jesucristo Cuántos damos ese voto de aplauso A nuestro Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Así que Él nos escogió Primer punto Él nos escogió Que nadie te mienta Que nadie te lleve a tu mente Que no sirves para nada Que nadie te diga Que eres inservible Que nadie te señale Que nadie te nombre Y te diga Que no sirves para nada No Nosotros Somos El diseño De Dios Y nosotros Somos creación De Dios Nosotros Somos Nacidos Para un propósito De Dios Así que alegrense Sonrían Siéntanse Dichosos De ser De ser Nacidos Con un propósito Tú tienes que resaltar Tú tienes que alumbrar Si hoy estás todavía apagado Si hoy todavía estás A lo mejor el enemigo Te quiso cegar tu mente El enemigo te quiso cegar tus ojos Y decir que no sirves para nada Si el enemigo te rondó en tu mente Y te dijo Naciste para nada Eso es mentira del enemigo Eso es mentira de Satanás El Señor Jesucristo dice que yo ya te santifique Yo ya te di Por profeta A las naciones Yo ya te conocí Antes De que formases En el vientre De tu madre Antes Yo ya sabías Que vas a existir Antes Yo ya sabía Que tú vas a ser mujer O tú vas a ser varón Así que Es por el mismo Propósito De Dios No porque nosotros queremos La palabra de Dios Vamos conmigo al libro de Salmos 127 Lo que Él nos también quiere Recalcar y decir La palabra de Dios Primero Él nos escogió Segundo Nuestros hijos Es una herencia De Jehová En el libro de Salmos Capítulo 127 Versículo 3 A 5 Vamos a leer Juntos conmigo La palabra de Dios dice He aquí Herencia de Jehová Son los hijos Cosa de estima El fruto del vientre Como saetas En mano del valiente Así son los hijos Habidos Habidos y la juventud Bienaventurado El hombre que llenó Su aljaba De ellos No será avergonzado Cuando hablare Con los enemigos Y la puerta La palabra La palabra de Dios Nuestros hijos Es una herencia De Jehová Cada uno De nosotros Fuimos una herencia De Jehová Muchos de nosotros Cuando Cuando Recordamos Cuando escuchamos La palabra Herencia Lo primero que va Es las cosas Terrenales Lo primero que va Dice Bueno Habla de herencia Es terrenos Casas A lo mejor Carros No sé Por ahí Unas cuadras De terreno A eso nos va De la herencia Pero aquí Vamos a trasladar Lo que Nuestro Señor Nuestro Jesús Él nos quiere Dar una herencia La palabra De Dios Dice que Nuestros hijos Son Una herencia De Jehová Así que No sé Qué hacen Con la herencia Cuando Toman una herencia No sé Si se dejan Botado por ahí No sé Si se abandonan No sé Si a lo mejor Cuando toman La herencia A lo mejor Le dicen Bueno Yo le regalo No sé Yo creo Que cuando Toma la herencia De nuestro Padre Muchos tienen Por recuerdo Y tienen Hasta el último Día de nuestras vidas Lo tienen Lo tienen cuidando Lo tienen Guardando Lo tienen Protegiendo Lo tienen Limpiando Pero lo Conservan Pero ahora El Señor Jesucristo Dice que Los hijos Son una herencia De Jehová Cómo estás Cuidando A tus hijos Cómo estás Limpiando Cómo estás Manteniendo Cómo estás Abrazando Cómo estás Haciendo Sentir A tus hijos Cómo estás Cuidando Esa herencia A lo mejor Tienes Humillado A lo mejor Estás Soltando Palabra De maldición A lo mejor Estás Diciendo Tú no sirves Tú no vales No sé A lo mejor Estás Diciendo Para qué Naciste No estabas En mis planes La palabra De Dios Dice que No fue Tu plan Fue El plan Del mismo Señor Jesucristo No es Tuyo Ese hijo Muchos Decimos Mi hijito Yo a mi hijo Yo puedo Hacer lo que Me dé la gana Muchos Decimos A mi hijo Cogen de la oreja Cogen del pelo No sé Se cogen Un garrote Por ahí Le dan Como animal Le lastiman Y más allá De garrote Más allá De un juete Más allá De eso Lo lastiman Con palabras Vagamundas Que sueltan Hoy es la pregunta Cómo estás cuidando Cómo estás Cuidando Cómo estás Conservando A la herencia Que Dios Regaló Cómo estás Cuidando A lo mejor Si está contento Tus hijos Cuando tus hijos Cuando se sabe Cuando tus hijos Está contento Es cuando Los hijos Están Sonriente Cuando los hijos Están alegres Cuando los hijos Están Contentos Cuando los hijos Están corriendo Cuando los hijos Están Abrazando Lo que damos Nosotros Ellos Eso van a hacer Cómo estás Cuidando A tus hijos Cómo estás Abrazando Si estás Abrazando Hay muchos Que los padres Ni siquiera Damos el abrazo A nuestros hijos Hay muchos Padres Que sólo Hemos servido Para engendrarlos Y nada más Hay muchos Padres Que sólo Sabemos Que hemos Engendrado Y de ahí No sabemos Quién mismo Es nuestros hijos Quién mismo Es nuestras hijas Yo espero No tener En esta sala Ese tipo De varones Yo espero Estar contando Con varones Que si están Creciendo A hijos A hijos A hijos Alegres Hijas Contentos Hijas Felices Porque si ellos Crecen Felices También van a Crecer A sus hijos Feliz También van a Sembrar Lo que ellos Están cosechando Cómo estás Cuidando A tus hijos Cómo estás Guardando Cómo estás Limpiando Cómo estás Haciendo Que crezca Esa herencia Cómo estás Si todavía No estás No estás Abrazando A tus hijos Si todavía No estás Soltando Palabras De bendición Hoy En el nombre De Cristo Jesús Hoy En el nombre De Cristo Jesús Desde hoy En adelante No vas a ser El hombre Que fuiste Yo estoy seguro Que desde hoy En adelante No vas a ser Esa mujer Que soltaba Palabras Del mundo Palabras Vagamundas Palabras De lastimar A los hijos Ya no vas A volver a ser Yo les aseguro En el nombre De Jesús Si Cristo Llega a tu corazón Si Cristo Llega a tu corazón No llega Solo de visita Lo que va a llegar Es a cambiar Ese corazón Pero tienes Que abrir Pero tienes Que humillarte Pero tienes Que reconocer Que fuiste malo Tienes que reconocer Que estás equivocado Muchos de nosotros Golpeamos el pecho Cuando castigamos A nuestros hijos Muchos de nosotros Golpeamos el pecho Cuando damos puñete A nuestros hijos Hoy En el nombre De Cristo Jesús Hoy Dios Te va a cambiar Tienes que abrir Tu corazón Estás en la posibilidad De cambiar Estás en la posibilidad De ser Un buen papá Una buena mamá Estás en la posibilidad Muchos Decimos Que somos buenos padres Porque damos plata Decimos Que somos buenos padres Pero que quiere Que quiere Si yo le estoy dando Si yo le estoy dando Para el colegio Si yo le estoy dando Para la ropa Yo le estoy comprando Todo Que quiere No solamente es eso No solamente es económica Lo que necesitan Los hijos Los hijos Necesitan Primero el amor El cariño El abrazo De sus padres Cuantos damos Ese voto De aplauso Al nuestro Señor Jesucristo Gloria a Jesús Los hijos Lo que necesita De nosotros Es el abrazo Es el beso En la frente De bendición Cuantos de nosotros Estamos Todos los días Dando bendición A nuestros hijos No se si somos Acostumbrados Bueno En el catolicismo Bueno Por lo menos Ponen en la cruz Del Del borna señal No se como se llama Por lo menos Los evangélicos Como están Bendiciendo A tus hijos Como bendicen Como despiden Todos los días Como están Bendiciendo Ya no Ya nosotros Como cristianos Ya no damos Ese Esa cruz Ya no damos Yo a mis hijas Mi hija está recién Tiene siete años Tengo dos hijas Allá está mi esposa Tengo dos hijitas A mí Una hija ya está En la escuelita Todos los días Me voy a dejar Yo a la escuelita Y cuando voy A la puerta De la escuelita Yo le abrazo Y le doy Un beso En la frente Y le digo Mija Dios te bendiga Que todo lo que Aprendas Que todo lo que Recibas De enseñanza Dios Lo pueda Abrir Ese corazón Y ese mente Para que puedas Retenerlos Bendigo Bendigo Y le mando A la escuelita Ella se va feliz Ella se va contento Ella se va alegre Y cuando yo Regreso de trabajo En la tarde En la casa Ellos esperan Con ese gozo Con ese placer Con ese Espera De cada minuto Cada segundo Para ellos Es muy importante Para esperar A sus padres Eso es cuando Nosotros estamos Creciendo en amor Eso es cuando Nosotros estamos Cuidando la herencia Que nuestro Jehová Dios Nos dio Así que Desde hoy En adelante Si es que Alguien estaba Cogiendo una vara Y mandan Castigando a los Hijos a la escuela Hoy Mándenle Bendiciendo Desde hoy En adelante Mándenle Bendiciendo Abracen Mija Tú eres La mejor Mija No sé Cómo trata Mija Mi amor No sé Por nombre No sé Cómo tratan A sus hijos No sé Cómo tratan A sus hijas Pero Abrácenle Porque Si ustedes Dan el abrazo A sus hijos Ahora Ellos no van A ir a buscar El abrazo Ajeno Pero si Ustedes No dan El abrazo A sus hijos Tarde que temprano Más temprano Que tarde Va a ir En busca De ese abrazo Por eso Vemos Muchas Jovencitas De 15 14 años Ya con Embarazada Ya con Con hijos ¿Por qué? Porque ustedes No han dado Ese abrazo Que tanto Necesita ¿Por qué? Porque tanto Necesitaba El abrazo En su tiempo Fue a buscar En donde Lo daban Los abrazos Más fácil Así que El secreto De ser padres Es dar amor En casa Para que los hijos No vayan a buscar Amor Pasajero Amor que pueda Hacer daño Amor de mentiras Amor De dolor De tristeza Después Hoy Hoy Es el tiempo Hoy Pídanle perdón Si estaban Maltratando Si estaban A lo mejor Estaban Fríos Con sus hijos Hoy Es la oportunidad De decir De llegar a la casa Mami Mi hijita Mi hijo Yo estaba mal Reconozco Que estaba mal Hoy Necesito Pedir perdón Ven Abrázales Y pídeles Perdón Y empiecen Una nueva vida Empiecen Un nuevo comienzo Porque eso Es lo que Quiere el Señor Quiere una familia El diseño De Dios Es una familia El Señor Jesucristo No vino A nacer No vino A crecer En una familia Sola Un padre Solo O una madre Solo No Dios Mandó A su hijo A un núcleo De la familia Que era María Y José Dentro De un núcleo De la familia Así que Es La herencia De nuestro Señor Jesucristo Nuestros hijos Vamos conmigo Al libro de Juan Juan Capítulo 1 En el libro de Juan Capítulo 1 Versículo 13 La palabra de Dios Nos dice Los hijos no vienen Al mundo Por voluntad De hombre El tercer punto En el libro de Juan Capítulo 1 Versículo 13 La palabra de Dios Dice Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios No son Engendrados No porque Nosotros Los varones Somos Verdaderos Machos Muchos De nosotros Decimos Golpeamos El pecho Diciendo Yo soy varón Yo soy Voy a tener hijos Yo soy De hijos No Las mujercitas Dicen Bueno Yo soy Mamá Yo soy Puedo Yo soy Yo soy Traigo Al hijo Al mundo Yo soy Avanzo Yo soy Si Dios No quiere Si no es La voluntad De Dios Nosotros No podremos Engendrar hijos No podremos Tener hijos No podremos Tener Hijas Y hijos La palabra De Dios Dice Los cuales No son Engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Es porque Dios quiso Es porque Dios Quiso Que nazca Es porque Dios Quiso Yo muchas Veces He tenido Que Abrazarles Al hermano Efraincito A la hermana Sarita Todos conocen El proceso De él Todos conocen Cuando recién Nosotros Llegamos A esta iglesia Encontramos Con un niño No se como Se llama Hasta ahora No se Efraincito Puedes decir Como se llama David Josué Encontramos Con uno En el brazo A la Sarita Con el dolor En su corazón Cuando llegaba No llegaba Contento Y alegre Llegaba Con esa Incertidumbre Con ese dolor En su corazón Amarcado Su niño Yo entiendo Que Muchos De nosotros Yo creo Que no Hemos de decir Bueno Yo voy a Tener a mi Hijo No importa Que no Tenga una Pierna No importa Que no Tenga Un ojo No se Yo creo Que cuando Nosotros Tenemos A nuestros Hijos O queremos Tener Anhelamos Que nuestros Hijos Sean Sanos Estén Buenos Eso es Lo que Anhelamos Y muchas Madres Ruegan Muchos Padres Ruegan Claman A Dios Ponen De rodilla Oran A Dios Y dicen Señor Quiero que Nazca sano Y bueno Pero nosotros Encontramos Con un Niño Que estaba Enfermo Le creemos En el nombre Del Señor Le oramos Y tuvimos El privilegio También De presentarlos Y le Bendecimos Pero la Palabra De Dios Dice Que no Es Voluntad De varón No es Porque tú Quieres Dios Tuvo Planes Y propósitos En su vida En su pareja En su matrimonio Han tenido Que ser Fuertes En el mundo Secular Esa pareja Ya no hubiera Existido En el mundo Secular Muchas veces Dicen Bueno Bueno Tú no puedes Darme hijos Así que Por favor Tú para allá Yo por acá Ese es mi camino Esa es la Desolución Matrimonial En el mundo Secular Tuvimos que Abrazarlos Y orarlos Y bendecirlos Y animarlos Y hacer Que aferre La fe Y hoy Vemos El fruto Del vientre El fruto Que el Señor Jesús Tuvo Sus planes Y propósitos Muchas veces Nosotros Somos bien Cobardes Cuando el matrimonio No está yendo Bien Ya Chao Desparramado La familia En divorcios En separación Pero tuvo que pasar Varios procesos Ellos mantenieron Firmes El vínculo Matrimonial Ellos dijeron Sin hijo Con hijo Yo serviré Al Señor Jesucristo Y hoy Los veo sentados Y me da mucha alegría Cuantos damos Ese voto De aplauso Ese es el verdadero Varón Ese es el verdadero Hombre y mujer Que Dios va formando En el camino Ese es el verdadero Pareja Ese es el verdadero Matrimonio El que lucha Hasta el final Porque nosotros Hemos hecho Un compromiso No con el hombre Hemos hecho Un compromiso Con Dios Nuestro Dios No es un juego Nuestro Dios No es un papel Higiénico No Nuestro Dios Es un todopoderoso Y vemos Un ejemplo Claro Que han tenido Que sufrir Han tenido Que pasar Momentos De dolor Han tenido Que pasar Momentos De desierto Han tenido Que llorar En su casa Muchas veces Aquí de rodillas Pastor Esto me está pasando Pastor En medio De la desesperación Hace unos días Atrás Conversando Con los dos Tenemos miedo Todavía Hay un miedo Que ha quedado En nuestras vidas Pensamos Que después A lo mejor Se va a enfermar O se va a morir La palabra De Dios Dice que Él nos dio Herramientas Este es el aceite Este es el aceite Cogimos Cogimos el aceite En el nombre De Cristo Jesús Le ungimos Ciertamente No va a quitar El miedo Instantáneo Muchos de nosotros Pensamos Que es Nuestro Dios Bombero Hay veces Hay veces Pedimos A Dios Decimos Algo Algún dolor Está pasando Algún Tristeza Alguna desgracia O algo Está pasando Y ese rato Señor Yo te necesito Y pensamos Que viene El bombero Dios Y apaga El fuego Y se va No es así Nuestro Señor Jesucristo Él tiene Que trabajar En ellos Él tiene Que trabajar En ellos Si algo Está faltando Él tiene Que pulir Él tiene Que Rascar Nosotros Tenemos Aquí Unas herramientas Por acá Tenemos Un micrófono Por ahí Tenemos Un parlante Por ahí Tenemos Un Instrumento No sé Aquí Tenemos Un Un púlpito Pero ustedes Ven que Está hueco Está por donde Quiera Ven No tiene Su forma Tiene Su forma No está Atascado A lo mejor Ratones Perros Por ahí No Tiene Su forma Está bien Liso Está bien Liso Para que Quede Un mejor Instrumento Tiene que ser Pulido Para que Sirva Un instrumento Para que Sirva Delante De un Público Para que Sirva Para una Exhibición Tiene que Ser pulido Y nosotros Somos un Instrumento Del Señor Jesucristo Cuantos Dese Gloria Dios Nosotros En las En las Manos Del Maestro Alfarero Somos un Instrumento Y a ellos Han tenido Que pulir Muchas Veces Y yo No sé Hasta Cuando Pero En el Nombre De Cristo Jesús Oramos Y ungimos Y nosotros Mientras Estecemos Aquí Como Sus Siervos Como Sus Pastores Vamos A continuar Abrazando En medio Del dolor En medio De la tristeza En medio De la alegría En medio De la felicidad Dios Dios Nos ha Traído A este Lugar Para Alumbrar Dios Nos ha Traído A este Lugar Para Dar Luz Y eso Es lo Que Esforzamos Y hacemos El mejor Esfuerzo Para Lograr Lo Que Él Nos Ha Encomendado Así que Hermanas Y Hermanos Aquí Estamos Viendo Un ejemplo Vivo De una Familia Muchos Han tenido Que En el Proceso Quedar Desmayar Si Alguien Está Desmayado Si Alguien Está A lo Mejor Cansado Dijo Yo Un día Un tiempo Decidí Servir Al Señor Pero Yo Me Aleje Persistan En La Palabra Del Señor Aquí Tenemos Un claro Ejemplo De La Persistencia Un claro Ejemplo De La Resistencia El Evangelio No Es El Evangelio No Es Solamente Cuando Estamos Alegre Cuando Estamos Contentos Cuando Está Todo Bien En Nuestra Vida El Evangelio No Se Trata De Eso El Evangelio No Viene Solamente A cumplir Caprichos De Nosotros O A cumplir Lo Que Necesitamos Nosotros No El Evangelio Viene A Nacer De Nuevo A Ser Que Nazca De Nuevo El Viejo Hombre Va Quedando En El Transcurso Del Evangelio Atrás No Es De Un Rato Para El Otro Es Cuando Venga El Señor Jesucristo Ahí Si Habríamos Logrado Habríamos Terminado Nuestra Carrera Este Es El Evangelio Ahora Sarita Efraín Dios Nos Dio Una Responsabilidad Ciertamente Nuestros Hijos No Nos Pertenece A Nos Para Nosotros Los Cristianos No Nos Pertenece Nuestros Hijos No Nos Pertenece Es De Él Es De Nuestro Señor Por Eso Ellos Han Tenido Que Venir Y A Entregar O Dedicar O A Presentar Como Nosotros Los Llamamos No Bautizamos Nosotros Nosotros Dedicamos Nosotros Presentamos Porque Ellos El Bautismo No Entiende Todavía Yo Por ejemplo Dice Que me Han Botado Una Tarrinita De Agua Acá En la Cabeza Pero Pero No No Recuerdo No Recuerdo Nosotros Venimos A Presentar Al Señor Jesucristo Porque No Nos Pertenece Venimos A Presentar Al Señor Jesucristo Pero Pero El Señor Jesucristo No Va Dice Bueno Ya Me Dio A Mí Y Me Voy Llevando No 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 El Señor Jesucristo Da Una Responsabilidad A Ellos A Sus Padres Y A Sus Madres Y Nosotros Nos Convertimos En Un Mayordomo De Nuestra Casa De De Nuestro Hogar Vamos Conmigo Al Libro De Proverbios 22 6 Al Libro De Proverbios Capítulo 22 Versículo 6 La Palabra De Dios Dice De Esta Manera Instruye Al Niño En Su Camino Y Aun Cuando Fuere Viejo No Se Apartará De Él El Señor Jesucristo Nos Da Un Deber A Nosotros No Traemos A Nuestros Hijos Por Traer No No Traemos A Nuestros Hijos Y Los Soltamos No Ciertamente Es De Nuestro Dios Es Por El Querer De Nuestro Dios Y Presentamos A Él Le Le Presentamos A Él Pero Él Nos Vuelve A Dar Una Responsabilidad A Nosotros Como Padres La Palabra De Dios Dice Instruye Al Niño En Su Camino Y Aun Cuando Fuere Viejo No Se Apartará De Él La Responsabilidad Que Nos Da Nuestro Dios A Nosotros Es De Instruirlos Y Nosotros Rápidamente Maquinamos Nuestra Mente Y Decimos Bueno Yo le voy A Dar A lo mejor Educación Le voy A dar A lo mejor Le voy A traer A la Iglesia Le voy A presentar Al Pastor Y Bueno Al Pastor Sabrá Que es Lo que Hace Con Mi Hijo Y Ya Le voy A presentar A lo mejor A A los Líderes Que los Líderes Por favor Oren Que los Líderes Eh Instruyan Nos Lavamos Las Manos Nosotros Como Padres Pero Las La Palabra De Dios Dice Instruye Al Niño En su Camino Para Que Tiene Un Objetivo No Solo Dice Instruye Al Niño Y Ya Tiene Un Objetivo Dice Instruye Al Niño En Su Camino Y Cuando Fuere Viejo No Se Apartará De El Objetivo Es Que Cuando Nosotros Estemos Viejitos Cuando Ellos Estén Ya De Canas De Viejito No Estén Andando Por El Mundo Haciendo Quedar Mal A La Sociedad No Esté Andando Por El Mundo Lastimando A La Gente A Los Seres Humanos No Esté Andando En El Mundo Por Allí En Las Calles Lastimando A Nuestros Hermanos No El Objetivo Es Que No Sea Parte De Los Caminos Del Señor El Objetivo Y La Meta De Instruir Nosotros Como Papá De Enseñarlos Es Que No Ande Lastimando En el En el Camino De la Vida Sino Que De Buenos Frutos De Buen Ejemplo Sea Un Buen Padre Sea Una Buena Madre Sea Buen Esposo Buen Esposa Para Eso Nos Dio El Cargo A Nosotros Como Padre Para Instruirlos Buenos Hijos Buenos Jóvenes Buenos Varones Buenas Mujeres Que Sepan Amar A La Familia Que Sepan Respetar A La Sociedad Que Sepan Ser Ejemplos Que Sepan Ser Luz En Las Naciones Para Eso Nos Encomendó A Nosotros A Que Podamos Instruir A Nuestros Hijos Y Nuestra Carrera Eso No Solamente Es De Poner Colegio Escuela No En Todo En Todo Ámbito Debemos Nosotros Instruir En Todo En Todo Hasta Trabajar Hasta Estudiar Hablar Comunicar Saludar Respetar Todos Los Valores Eso Debemos Enseñarlos Nosotros Como Papá Como Mamá Ese Es El Cargo Que Tan Buen Mayordomo Queremos Ser Será El Mayordomo Que Abandona Su Trabajo Y Deja Por Ahí Que Pasa Cuando Un Mayordomo Abandona Su Trabajo Su Hacienda Que Pasa Vienen Los Ladrones Se Y se Se Llevan Las Siembras Lo Poco Que Tiene Lo Poco Que Ha Cultivado O Se Destruye Se Entra Gente Mala A Hurtar A A Robar A Destruir Porque Porque El Mayordomo Abandonó El Trabajo Abandonó La Casa Abandonó La 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 Responsabilidad Pero hoy Dios nos llama a ser buenos mayordomos De nuestros hijos Buenos mayordomos de nuestra casa Vamos a crecer hijos con principios de valores ¿Cuántos padres y madres se encuentran en este lugar? Y están enseñando a sus hijos valores O están diciendo, mijito vamos a la fiesta Acá hay unos corridas de toros Y ahí vamos a disfrutar No sé si cuantos están jalando para la fiesta No sé si cuantos están jalando para la muerte Para la destrucción Hoy el Señor Jesucristo Está hablando duro a sus vidas, a sus corazones Si usted está llevando a la fiesta Si usted está llevando A que vea el ejemplo De un hombre que está tomando De un hombre que está maltratando a la esposa No está siendo buen mayordomo Y usted tiene que arrepentir Y tiene que comenzar a instruir a sus hijos Porque ese hijo no va a ser bueno para la sociedad Porque ese hijo va a ser vergüenza de mamá Vergüenza de papá Vergüenza de familia ¿Cómo estás creciendo ahorita? ¿Cómo estás creciendo ahorita? ¿Cómo estás siendo? ¿Buenos mayordomos? No sé A mí me alegra mucho cuando una familia Cuando un esposo y esposa viene Jalado a sus hijos A la iglesia Bueno mijito tienes que ir a la escuelita dominical Y ustedes vienen a la iglesia Disfrutamos, cantamos, gozamos Y de tarde por ahí si hay algo de comer Por ahí a una venta o algo Comimos juntos Mijito comimos juntos Y vamos a la casa Pero vamos haciendo mal Vamos lastimando a alguien No Yo estoy seguro que Cuando vienen de la fiesta No sé Parece que el papá viene al otro día La mamá viene a la medianoche El hijo No sé Ya tuvo sueño Ya vino solito No sé Cómo están siendo los buenos mayordomos De nuestra casa De nuestros hijos No solamente es el estudio No solamente es Dar colegio Escuela Universidad Usted puede poner en la mejor universidad Usted puede tener billete Lleno del bolsillo Pero si tu hijo Si tu hija No está instruido Como la palabra de Dios dice De nada sirve Has Abandonado Su mayordomía Has terminado Con su hogar Con su casa Hoy el Señor Jesucristo Quiere corregir Esas cosas Al libro de Deuteronomio Capítulo 6 Libro de Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 7 a 9 La palabra de Dios Nos dice De esta manera Y las repetirás A tus hijos Y hablarás de ellas Estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas La palabra del Señor Nos manda A cada uno De nosotros Al acostarte Al levantarte Cuando vayas Por el camino Como estás Enseñando A tus hijos Al acostar No si si estás Enseñando A orar No si si oran Antes de acostar Oran juntos Con sus Con sus padres No si si van En el camino Enseñando Mijito Esto es así Esto es tal Esto es cual No si si van Enseñando En el camino No si si Al levantar Solo tu te levantas Ya a las cuatro De la mañana Y los hijos No si que horas Te levantan No si La palabra de Dios Dice Al acostar Al levantar Y cuando vayas Por el camino Enseñalos Enseñalos Al acostar Que están enseñando No si Ustedes Están orando Peor los hijos Llegan cansados De la De la Del trabajo Y Por ahí Medio medio Que ni siquiera Se merendó Y ni siquiera Sacó la ropa Del trabajo Y Chao Cuando despertó Estaba ya A las cuatro La mañana Cinco Y le tocó Ir a sí mismo ¿Cómo están Enseñando? Las mañanas No si Están juntos En la mesa Madrugando Mi hijito Siéntate acá Mi esposa acá Yo acá Pongan Pongan todo el Alimento En la mesa Y compartamos Juntos Muchos Solo nosotros Solo los hijos Comiendo Comiendo Y mujer Allá Todavía Lavando Trastes Allá Todavía Cocinando Todavía ¿Dónde está? Enseñar Pongan todo En la mesa Juntos Oren juntos Y desayunen juntos Y ahí se diga Mi hijita Dios le bendiga Que pases bien Y se va Para su trabajito Cuando llegue A la casa Llega Juntos En la mesita Alrededor Sienten Oren juntos Merienden Y por la misma Digan Bueno ya me Tocan la novela A ver Y ya No sé Acá Tengo que ver Una película Acá tengo que ir A ver El Facebook El Youtube El Tiktok Ahorita está pasando Lindo por ahí No sé Antes que coja Esas ganas De ir a ver Junten juntos Tomen de la mano Y digan Mijas Vamos a leer Una porción De la palabra Vamos a leer Lean una porción De palabra Y oren juntos Digan Señor Gracias por este día Enseñen Eso se llama Enseñar Cuando te acuestes Cuando te levantes Y cuando vayas Por el camino Por último En el libro de Mateos Capítulo 19 Ya estamos cansados Hoy han dedicado Este día A acompañar A nuestro hermano Efraín A nuestra hermana Sara Y es el momento De estar Hasta el último En el libro de Mateos Capítulo 19 14 La palabra de Dios Dice Pero Jesús Les dijo Dejad Que a los niños Venir a mí Y no se lo impedís Porque de los tales Es el reino De los cielos Dejen A los niños Que venga Al Señor Si ustedes Grandes No quieren Servir al Señor Dejen Que los niños Sirvan Porque de ellos Es el reino De los cielos Si ustedes Grandes Tienen Vajería De servir a Dios Si ustedes Grandes Piensan Que servir a Dios Está mal Han tomado Su camino Por lo menos A sus hijos No permitan Que siga su camino Si no mande A la iglesia Yo me alegro Mucho aquí En la comunidad Padres Ausente Se brilla Por el ausentismo Bueno De repente Por ahí Me saludan Pastor Como le va Dios le bendiga Pero los hijos Tienen Esas ganas De venir Por lo menos Para estar jugando Con otros niños Vienen Y aquí nosotros Los involucramos En la escuelita Dominical Y yo estoy seguro Que algo Va aprendiendo Y en sus casas Sus hijos Sus chiquitos Sus pequeños Van a dar ejemplo Y va a dar La lección A ustedes En sus casas No impidan No impidan Que venga A la iglesia No impidan Que venga Al Señor Jesucristo Vení Jesús Jesús mismo Hablando Con sus propias Palabras Dijo Pero Jesús Dijo Dejad a los niños Venir a mí Y no se lo Impidéis Porque de ellos Es el reino De los cielos Cuando nosotros Por desobediencia No queremos Servir Y un día Viene el Señor Jesucristo Los hijos Ellos van a ir Al cielo Lastimosamente Ustedes tendrán Que llorar Tendrán que buscar No sé Tendrán que correr Allá Acá Donde está mi hijo Pero su hijo Ya estará Con el Señor Por lo menos Denle ese privilegio Que sirva a Dios Que vaya con el Señor Pero si a ustedes Le toca el corazón La palabra de Dios Dice en el libro De Romanos Yo abro las puertas Todo aquel que viene Todo aquel que viene Y toque mi puerta Yo les abriré Y ustedes Entrarán conmigo A cenar Así que es la decisión Está en cada uno De ustedes Abrir sus corazones Esa puerta De corazón Que está duro Pero la puerta Siempre estará abierta Del Señor Jesucristo Los brazos Siempre estará Extendida Del Señor Jesucristo ¿Cuántos damos Ese voto De aplauso De aplauso Gracias.